Bienvenidos a mi hogar, Luz y Hogar. Hoy les voy a cocinar unas ricas tortillas para el día de San Valentín. Los ingredientes son 50 gramos de betabel, 2 tazas de harina de maíz y agua. Primer paso, vamos a poner nuestro betabel ya pelado y partido. Lo vamos a poner en nuestra licuadora. Le vamos a poner una taza de agua. Y lo vamos a moler. Yo tengo aquí dos recipientes, una taza de harina en cada uno. Uno es para cada color. Vamos a preparar primero la blanca. Y vamos a batir. Si les queda aguada o seca, ustedes saben que le pueden poner más minsa. A mí me gusta de la marca más seca. Es la que yo compro. Me sale muy buena. Ahora vamos a batir lo rojo. Vamos a empezar a batir. Voy a ponerle un poco más. Y vamos a empezar a hacer las bolitas. Aquí es del tamaño que usted quiera su tortilla. No las hago muy grandes. Mi máquina no es tan grande. Las hago más o menos así. Bueno, mi mano es muy chiquita. Y las vamos a hacer todas. Vamos a ver cuántas salen. Para que ustedes le tantíen a la hora de hacerlas. Cuántas tortillas ocupan. Cuántas personas son. En algunos videos yo no os doy las cantidades. Precisamente por eso. Hay veces que somos poquitas personas o muchas. O somos de muy buen diente. Y nos gusta bastante la comida. Y ya tenemos que hacerlas. Ahí están. Van a salir 5. Ya tengo yo aquí mi bolita de masa. En dos papeles de plástico. La vamos a apachurrar. Y la vamos a dejar aquí. Y ponemos otro papel de plástico. Para ponerla roja. Vamos a hacer la tortilla roja. Ahora con esta forma de corazón. Vamos a cortarle en el centro a la tortilla. Lo levantamos con cuidado. Como si estuvieran recortando un papel. Y lo vamos a poner en otro lado. Repetimos lo mismo con la amarilla. Lo vamos a cortar bien. Vamos a sacarlo. Cuesta un poquito de trabajo. Pero no mucho. Muy al pasito. Y lo vamos a colocar aquí. En el rojo. Y este rojo. Lo vamos a poner aquí. Ahora para que se pegue el corazón. Vamos a apachurrarle muy poquito. Para que se pegue. Con la tortilla. Ahora en el comal bien caliente. Vamos a poner nuestras tortillas. Cuando ya estén así. Y las vamos a voltear. Vamos a poner las tortillas. Vamos a esperar a que se cosan bien. Y este tercer diseño que me hice. Está muy bonito. Dos corazones. Unos labios. Que es un beso. Y el corazón. Y ya cuando estén así. Es como el medio minuto. Las vamos a voltear. Espero les haya gustado. Estas tortillas. Prepárenlas. Feliz día de San Valentín. Gracias por ver mis videos. Y nos vemos en la próxima.